Así como las personas tienen un propósito de vida que los invita a soñar, a creer y a trazarse objetivos, las empresas tienen un propósito que los motiva a lograr grandes resultados. En Servicios Nutresa, nuestra razón de ser son nuestros clientes. Vibramos con sus metas y nos reta cada día a generar soluciones confiables y oportunas que permitan su crecimiento y sostenibilidad. Somos el centro de servicios compartidos de Grupo Nutresa. Brindamos servicios empresariales en tecnología, riesgo y control, desarrollo humano y organizacional, servicios financieros, servicios administrativos e inmobiliarios y otros servicios corporativos relacionados con sostenibilidad, innovación y gestión de marcas y redes, los cuales están diseñados para impulsar la competitividad y productividad de nuestros clientes. Queremos que te conectes con nuestra esencia, lo que somos y hacemos. Desde Servicios Nutresa, acompañamos el cumplimiento de las obligaciones financieras, legales y tributarias de nuestros clientes, a través de procesos estandarizados y de calidad. A partir de la información generada, desarrollamos analítica y brindamos conocimiento experto para la toma de decisiones. Con el equipo de tecnología, entregamos soluciones que apalancan los procesos administrativos, productivos, logísticos y comerciales de nuestros clientes. De esta manera, brindamos herramientas con tecnología de punta para aumentar la eficiencia y capturar sinergias. En nuestra compañía nos reinventamos todo el tiempo y nos apasiona la innovación. Apoyamos la estrategia digital de Grupo Nutresa, acompañando a nuestros clientes en la exploración y adopción de las nuevas tecnologías. Estamos a la vanguardia, vigilamos el entorno y co-creamos con el ecosistema para identificar tendencias y anticiparnos al futuro. Garantizar la continuidad de las compañías de Grupo Nutresa es una de nuestras prioridades. Para esto, contamos con equipos especializados en gestión de riesgos, control y gobierno, encargados de acompañar a los negocios en la valoración y administración de los riesgos organizacionales y el aseguramiento del cumplimiento. Asimismo, gestionamos los activos inmobiliarios, incluyendo el desarrollo de proyectos de infraestructura y el mantenimiento eficiente de nuestras sedes. Acompañamos a las empresas en la negociación, compra e importación de insumos, bienes y servicios para la elaboración de sus productos y operación de sus procesos, partiendo del entendimiento de las necesidades de nuestros clientes. Para ello, desarrollamos una cadena de abastecimiento sostenible e incorporamos herramientas digitales que optimizan la gestión de compras. Con un equipo clave que aporta la creciente generación de valor de las compañías de Grupo Nutresa. Con nuestro equipo de desarrollo humano y organizacional, trabajamos continuamente en el fortalecimiento de capacidades transversales en la organización. Además, brindamos consultoría y soporte en el diseño organizacional y la compensación. Acompañamos a los colaboradores en la gestión de pago de su nómina y contribuimos a la analítica del talento, entregando información de valor para la toma de decisiones. Detrás de estos servicios está nuestra esencia, nuestra gente, aquellas personas que lo hacen posible. Mamás, papás, hijos, amigos, compañeros, seres humanos con sueños y propósitos. Que día a día entregan lo mejor para ponerlo al servicio de los demás. Somos personas únicas, creativas, cercanas, vanguardistas, alegres, apasionadas, entregadas. Que se adaptan a los cambios del entorno de manera ágil y flexible. Somos una compañía diversa, que construye desde la diferencia. Y suma lo mejor de su talento para cumplir su propósito fundamental. Estar más cerca de nuestros clientes. Estar más cerca de nuestros clientes.